¿Qué es la mayoría de las enfermedades oncológicas? Bueno, la mayoría de las enfermedades oncológicas, o por lo menos las más frecuentes, han disminuido la mortalidad. Cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon, especialmente gracias a los mecanismos de screening y a los avances en los tratamientos. En particular en cáncer de colon, esto se ha visto en todo el mundo, sobre todo en el primer mundo. Nosotros tenemos que trabajar un poco más, pero vamos por un buen camino. Bueno, el cáncer de colon puede prevenirse con facilidad y puede inclusive disminuir la incidencia gracias a la adicción con la colonoscopia de las adicciones preneoplásicas. O sea, antes de que se conviertan en tumor.